Esta información de último momento tiene que ver con lo que está ocurriendo con los grupos de WhatsApp. Atención. Es un tema serio, ¿eh? Cualquiera puede bloquear tu número de WhatsApp de por vida. Desaparece el grupo, desaparecen los contactos y hasta llegan a anular también todos los datos del teléfono. Había cambiado el nombre del grupo por un nombre que hacía referencia a pornografía infantil. ¿Qué pasó? Que automáticamente WhatsApp bloqueó ese grupo y bloqueó la cuenta de todos los integrantes de ese grupo. Que cambie el nombre del grupo a Child Porn. Un nombre que hace referencia a pornografía infantil. Digamos que WhatsApp lo que tiene es una especie de filtro, ¿vale? En el que detecta... Circular en España, también ahora en Argentina, que este desafío lo que logró ya es que vayan 250.000 cuentas de WhatsApp que ya han sido bloqueadas. Porque evidentemente es un problema y está ocurriendo y WhatsApp tampoco son idiotas. ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias a los amigos y suscriptores de YouTube! Una vez más nos vemos las faces. El cazador de mitos tecnológicos. Y en el caso del día de hoy vamos a hablar sobre la noticia que acaban de ver. Si tú estás en un grupo y el administrador del grupo decide por cosas de él, de la vida, ponerle ese grupo Child Porn, o en español, pornografía gráfica, pero pornografía infantil, pero es en inglés obviamente, te bloqueaban la cuenta, no solamente al administrador, sino que se le bloqueaba a todos los usuarios. Yo vi ese Twitter, o sea, porque yo siento que no es que yo estoy siempre como que buscando todo, pero hay muchos marcianos allá afuera y cuando ven algo así me lo envían de una vez. A mí me lo enviaron, fue una persona que lo puso primero, que si en un grupo, no recuerdo lo que decía, en verdad fue hace un tiempito atrás, que si en un grupo de WhatsApp ponían el nombre Child Porn, te bloqueaban. Yo vi la noticia y yo dije, no, seré yo, que soy como que yo necesito ver algo para creerlo. Soy un poco escéptico de la palabra, ¿verdad? Como que no creen nada, porque a mí me pareció algo muy estúpido realmente, para serles honestos. Y después vi el video de Topes de Gama Plus, hablando de la situación, y yo no vi que él hiciera la prueba. Yo dije, bueno, ok. Pero yo lo dejé así, ¿me entiendes? No ando en... O sea, no quiero estar respondiéndole directo a mi hermano de Topes de Gama Plus, que lo conocí en Las Vegas, muy buena gente. Pero me envían en otro grupo la noticia de alerta y veo... O sea, cuando hago así, como que... Oh, porque el video de Topes de Gama Plus fue hace como dos semanas ya, pero eso no se fue así como que tan viral, pero ya estoy comenzando a ver ese video de Argentina que vieron al inicio. Ah, que si le pones el grupo que tal, y es la misma cantaleta, entonces dice que está sucediendo en España y que a miles de usuarios le ha sucedido. Ya cuando dijo que a miles, una palabrita así porque dijo, como que a muchos usuarios le ha pasado. Yo dije, bueno, yo tengo muchos amigos, tengo muchos amigos con WhatsApp, nadie me ha dicho que le ha sucedido eso. Ok, hay que poner el nombre del grupo Chalporn, algo que no tuvo sentido. Entonces yo dije, bueno, eso es fácil de comprobarlo, vamos a hacer la prueba, porque es el punto que yo digo, ¿por qué no hacer la prueba si la prueba se puede hacer? Yo soy el tipo que da las noticias, pero si a mi alcance está la prueba, yo la hago. Ustedes la vieron con el desbloqueo de huellas dactilares del Galaxy S10, que yo fui, compré el ticket y yo la hice. Entonces comencé, dije, no voy a usar mi número, porque en verdad mi número de los Estados Unidos, si algo le pasa, va a ser un problema para mí yo conseguir confirmar ese número, porque aquí ya no lo estoy usando. Ok, yo tengo dos números. Y dije, no voy a usar ninguno de esos dos números. Entonces comencé a buscar la manera de ponerle WhatsApp a seis teléfonos que tengo aquí, no importa bien los teléfonos que tengo. Traté con TextNow, recuerdan que yo había hecho un video de cómo poner WhatsApp, cómo tener un número de WhatsApp sin tener el número, o sea, tener un número virtual. Eso ya no está funcionando, señores. Pasé la mañana entera tratándolo. Encontré otro método que si quieren, si este video llega a 10 mil likes, lo voy a hacer, porque no es fácil y es solamente para las personas que tienen un número de teléfono en los Estados Unidos. Es el único método que me funcionó. Yo conseguí tres números así, decidí tener seis teléfonos, hablé con los marcianos VIP, varios me ayudaron y me mandaron también JK de Perú, me mandó varios números. Y lo que hicimos es poner todos los números. Ahí pueden ver todas las cuentas. O sea, todas las cuentas las puse en el mismo grupo. Le puse primero nombre de prueba, porque yo quería ver si con todos los usuarios se iba a bloquear todo, ¿me entiendes? Entonces, ahí viene la parte que yo le cambio el nombre al grupo. Seis teléfonos están con WhatsApp y están en el mismo grupo. ¿Cómo les expliqué? Esos son números que hice, pero agregué una persona real con un número real, porque él quiso. Él me dijo, sí, agrégame para ver. Y lo agrega aquí. Fíjense que yo mando un mensaje. Hola. ¿Cómo amanece el grupo? Y ese mensaje le llega a todos los números. Voy a mandar una foto, miren. Para que ustedes vean que aquí es real, todo prueba de realidad. Una foto ahí, Víctor Díaz en Clarotec. Y vamos a ver que la foto llega igual a todos los teléfonos. Entonces, según la noticia, lo que dice la noticia es que si le ponemos al grupo Chao Porn, el grupo desaparece por arte de magia. Vamos a ver. Este grupo, el nombre Chao Porn. Hola. Hola. El grupo sigue normal. Vamos a ver. O sea, lo diga, manden el porno. Ahí está. Manden el porno. Ahí está, para que vean que lo escribí bien. El nombre del grupo Chao Porn. O bueno, no pasa nada. Vamos a poner aquí. Este grupo es para mandar porno infantil exclusivo. A ver. Le puse una descripción. Obviamente, prueba que estoy haciendo, ¿ok? Nadie, no me puede meter preso por esto. Hello. No he mandado Chao Porn yo aquí. Ni lo mandaré nunca en mi vida. Así que ahí está el grupo. Chao Porn. Hola. No sé si es que hay un tiempo. Chao que automáticamente. Dijeron que supuestamente de una sucede. Chao Porn. Podemos poner en español para ver si es que tiene que ser en pornografía. Y como pueden ver, no sucede nada. A ver, voy a ponerlo otra vez en inglés. No, Márchano, tiene que esperar que cargue. No, espera tú. No, yo puedo dejar el grupo ahí. Mientras yo edito el video y lo subo, te dejo un comentario si me lo bloqueé. A ver, ¿qué ustedes creen? Bueno, mi gente, eso ya fue hace una hora que grabé esa parte en lo que me preparaba y hacía el video. Y como pueden ver, aquí está el grupo. Obviamente, esos números que ustedes están viendo, no traten de comunicarse con ellos porque esos números se van a borrar. Pero fíjense aquí que yo puse Chao Porn. Ahí está el grupo. Ahí están los contactos que yo hoy todavía le puedo mandar y todos los WhatsApp funcionan. Mira, me llegó a todos los números. A nadie han bloqueado. Mira, llegó a este. Llegó a este también. El hi, el hola. Llegó a este también. O sea, todos están, a ninguno lo han bloqueado. Era pura pupú de caballo. Era mentira. En el Internet suceden muchas cosas así. Lo que no me gusta es ya cuando, o sea, porque yo no culpo a nadie, ¿me entiendes? Pero yo entiendo que la persona que hizo el tweet primero lo hizo como de burla. Pero es impresionante qué tanto, o sea, cuando ya lo toma un canal de renombre o no solamente canal de YouTube, canal de televisión y habla del mismo tema. Y dice, no, que mira, está sucediendo, está sucediendo, como dijo la chica de ese noticiero en Argentina. No, que sí está sucediendo que mire de persona cuando es falso. Tú no has visto una persona que le esté sucediendo porque a mí no me sucedió. Pero si está, o sea, si yo te digo a ti algo que está pasando, si yo te digo a ti no entres el teléfono en el agua porque se va a dañar, tú tienes la posibilidad de ir y entrar el teléfono en el agua y ver que es cierto que se va a dañar, ¿me entiendes? O sea, lo que yo quiero decir es, si tienen la posibilidad de hacer la prueba, ¿por qué no hacen la prueba antes de malinformar? No es que a mí me importe de que usted tenga en el grupo Chalpon, no es que yo quiera decirle que no. Si usted puede ponerle a su grupo pornografía infantil, hágalo, no. Eso es malo, aborrezco todo ese detalle de pornografía infantil, nada de eso, no. Pero a mí cuando yo vi la noticia me pareció estúpido realmente, injusto. ¿Cómo tú crees que WhatsApp, que hoy en día todavía a ti te pueden entrar en un grupo y tú no te das cuenta que te entraron al grupo? O sea, tú te entras al grupo y hasta que tú no vas a tu teléfono es que tú ves, ah, mira, me entraron a un nuevo grupo. ¿Cómo va a ser tan simple de bloquearle el WhatsApp a cualquier persona con solamente entrarlo al grupo y cambiarle el nombre al grupo? O sea, eso fue algo que yo no le vi lógica, por eso no hice el video de la noticia, pero ya que está explotando, que ya mucha gente está hablando del tema, yo quise destapar este mito tecnológico, el cazador de mitos tecnológicos. Ya pueden ver que es falso, póngale el nombre que usted quiera, eso no tiene sentido, eso es falso. Noticia falsa, desmentida. Marcianotec, cierra sección.